¿Quién sabe? Yo no lo sé, no lo supiste tú Nadie le puso un tono, nombre común Como fuera ya no es, si tú y yo no somos ya Mas la pregunta que dará, será, será Nadie que nos pudo ver, nos enseñó a definir Ni el oriente, ni el poniente, lo quisieron decir Ni en secreto algún amigo se apresuró a aventurar Designios de fortuna sembrando ese azar ¿Quién sabe? No querías tú y yo no lo hice nombrar ¿Acaso fuera, acaso si es amar, amar quizás? No querías tú y yo no lo hice nombrar